Aunque el precio internacional del barril de petróleo sigue cayendo, las agencias especializadas en el tema sostienen que la cifra no es tan mala y que las proyecciones tampoco son tan dramáticas, pues al año 2020 se esperan precios entre 70 y 100 dólares por barril. Sin embargo, se necesita un mayor apoyo del gobierno para el sector petrolero, teniendo en cuenta que representa un alto porcentaje de los ingresos fiscales del país. No se nos puede olvidar que el petróleo genera no solamente más del 50% de las exportaciones, sino adicionalmente cerca del 30% de los ingresos fiscales del país. Frente a esta coyuntura, las empresas, además de reducir costos, deben hacer esfuerzos para lograr nuevas reservas. Las empresas tienen que tener una visión de largo plazo. En esto yo creo que independientemente de que el precio en este momento esté cayendo, uno tiene la visión de generar nuevas reservas y en ese sentido irse por los tres ámbitos en los que se puede hacer eso. Por un lado, el recobro secundario y terzario en campos ya existentes. Segundo, trabajo de exploración y de sísmica en tierra firme, en zonas con capacidad y con conocimiento geológico importante, pero que hasta ahora han sido difíciles como el Putumayo, como Catatumbo. Y tercero, pues entrar en nuevas áreas de nuevas tecnologías, como para Colombia por lo menos, como son los yacimientos no convencionales y los campos o los pozos costa afuera. Yo creo que ahí hay un ámbito de acción importante. Para evitar que las empresas busquen otros países como destino de inversión, el gobierno debe darle prioridad a la tarea de producir y encontrar petróleo y gas utilizando nuevas tecnologías. Los expertos advierten que los precios del petróleo son volátiles y si se quieren recursos para garantizar la estabilidad económica del país, se debe facilitar la actividad petrolera.